A los siete meses de nacer, los doctores le dijeron a Jocelyn que a Gustavo le quedaban pocos meses de vida. Esto tras ser diagnosticado con un tumor cerebral bastante avanzado, que generó en este pequeño problemas graves en su salud. Así es que tuvieron que partir inmediatamente hasta el Hospital Hernán Enríquez de Temuco, entrando al quirófano en cuatro oportunidades. Además de quimioterapias, para lograr disminuir la dimensión de la masa alojada en su cuerpo. Pero eso fue el comienzo de una dura batalla, ya que tuvieron que seguir con su tratamiento en el Instituto de Neurocirugía en Santiago, donde fue sometido a nuevas intervenciones. Ahí han completado 16 operaciones. Con Gustavo volvimos a quimioterapia, obviamente porque el tumor ya se había transformado en cáncer. Gustavo superó tres derrames cerebrales, superó un tumor de plexo corrido atípico grado 2, bastante grande, que quedó un pedacito de cerebro en el lado izquierdo. Finalmente le extirparon el tumor, le ganó al cáncer y logró superar dos derrames cerebrales. Sin embargo, apareció una nueva enfermedad, la epilepsia, teniendo que retomar las terapias que se vieron interrumpidas por la pandemia. Y ahora mostró un retroceso, volvieron las crisis y volvió nuestra lucha de nuevo. Así que tiene poca estabilidad. Una historia que conocimos durante la grabación de nuestro programa Vidas 19, cuando nos trasladamos hasta la zona rural de Santa Julia, en la comuna de Freire, para mostrarles su emprendimiento de peluches multisensoriales y mascarillas quirúrgicas, actividades que le ha permitido solventar algunos gastos para la atención de Gustavo. Pese que ha tenido respuestas favorables a sus productos que vende por su página en Facebook, pestañita El Pequeño Gran Guerrero, el dinero no es suficiente para adquirir una silla neurológica que le traería bastantes beneficios. La silla tiene bastantes beneficios. Corrige la postura, tiene mayor visión. Si Gustavo se duerme, la silla se echa para atrás y Gustavito va a dormir. Es bastante blanda. Yo vivo en el campo, con la silla de ruedas Gustavo salta. Salta mucho, entonces él queda súper agotado, con dolor de cabeza, me imagino, porque después llora, recibe golpes. Entonces la silla es mucho más blanda y es mejor para él. Distintas organizaciones han hecho promesas de compras, pero a la fecha ninguna se ha concretado. Las ayudas vienen del camino, se han demorado un poco, pero si podemos agilizarlo, mejor. A sus cuatro años, Gustavo necesita de esta silla neurológica que permitirá mejorar su calidad de vida. El llamado es a quienes puedan realizar un aporte, se contacten a nuestro correo electrónico o a través de la página en Facebook que está apareciendo en pantalla. Sin duda, El Pequeño Gran Guerrero se lo agradecerá. ¡Suscríbete al canal!